¿Estamos? ¿Sí? Me avisan, me avisan. Muy bien. Primero, muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Como ustedes saben, el presidente había sido citado para poder rendir su declaración indagatoria en su condición de investigado mientras se resuelva judicialmente nuestra acción. En el caso Ascensos de Fuerzas Armadas. Vamos a explicarles qué cosa ha pasado. Ustedes me escucharon ayer que yo he señalado que el presidente no iba a ir. Y hoy el presidente fue. Bueno, así como la Fiscalía tiene sus estrategias de persecución, la Defensa también tiene sus estrategias. Y nosotros entendemos como Sun Tzu, en el arte de la guerra, que la principal estrategia es el arte del engaño. Mírate grande cuando eres pequeño, pequeño cuando eres grande, lejos cuando estás cerca, cerca cuando estás lejos. De eso se trata. Así que la estrategia procesal dentro de los cánones de la legalidad ha cumplido su cometido. En segundo lugar, manifestarles que el presidente ha acudido presencialmente y ha subrayado. Eso no significa que el presidente tenga la obligación de ir. Ojo, eso ha quedado en acta y en el acto mismo de su declaración, el presidente ha ratificado que conforme el artículo 167 del Código Procesal Penal, el presidente como alto dignatario de la República tiene el derecho a elegir el lugar de su declaración. Y al tener el derecho a elegir, ha elegido ir. ¿De acuerdo? Eso no significa que nosotros reconocemos que la fiscalía tiene razón cuando dice que el presidente debe. Un aspecto que es importante manifestarles es que el presidente ha señalado que ya por estos mismos hechos ha rendido declaración en diciembre del 2021 en esta misma carpeta ante la propia Fiscalía de la Nación. Y ha señalado que rechaza cada uno de los cargos levantados. Él no está involucrado en actos de corrupción, no existe ninguna organización criminal y él no forma parte de ningún acto criminal que se le impute. Es muy importante que la audiencia, que la ciudadanía, que la población sepa que más allá de los caprichos son las voluntades particulares, prima, el interés público. Y el presidente, en deber del pueblo, como muestra el pueblo, ha acudido al Ministerio Público y se ha llevado adelante la diligencia como corresponde. Debo subrayar la cortesía de la señora Fiscal de la Nación, el buen trato como corresponde a un alto dignatario de nuestra Nación. No sé si tienen alguna pregunta para poder absorberla. Sí, ¿cómo está? Abogado, por aquí, María Laura Lindo de Canal N. Quisiéramos saber en qué ha consistido esta diligencia, si nos puede de repente informar cuántas preguntas ha hecho la Fiscalía de la Nación, cuántas ha respondido y si es que las respuestas han sido como la vez pasada que decía, no sé, no me acuerdo, o si se ha extendido. Si nos podría dar esos detalles, por favor. Sí, conforme a lo que establece precisamente los artículos 84, 88, 71, artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, se hacen las instrucciones preliminares, el presidente ha contestado a las generales de ley y los investigados, presidente y cualquiera en el Perú, tienen derecho a hacer una declaración voluntaria, lo que se conoce como relato voluntario. En ese relato, el presidente ha negado los cargos, ha ratificado su inocencia, y luego ha señalado que más adelante, cuando se le convoque, va a declarar, pero que por este momento va a ejercer su derecho constitucional, legal y convencional a guardar silencio. Ese ha sido el trámite de esta diligencia. Abogado, Carisa Aldaña de Exitosa, ¿por qué ha decidido guardar silencio y responder en una siguiente diligencia cuando hay precisión de que podría ser quizás la próxima semana una nueva invitación de la fiscal a la Nación para responder a las preguntas de esta carpeta fiscal? Porque en el marco de la dinámica de la investigación se vienen realizando actos de investigación, todos los días, por la mañana, por la tarde, todos los días, de lunes a viernes, la fiscalía en las cuatro carpetas está realizando diligencias. Es mejor que el presidente conteste todo que una parte. Así que será mejor más adelante, cuando se acopie toda la información, que el presidente pueda dar las explicaciones que corresponden. Ojo, es su derecho, pero sobre todo es una utilidad para el propio esclarecimiento de los hechos, contestar todo cuando ya se tiene toda la información que ir contestando por partes. Abogado, estamos en vivo para RPP Noticias, por favor, para que nos indique si esta misma estrategia de guardar silencio se va a hacer también para los siguientes casos, ¿no? Porque usted indicaba que también tiene una situación el viernes 5, pero en esta oportunidad por el caso de adquisición de biodiesel, el 9 de agosto, también por la situación de encubrimiento personal. Entonces, ¿van a tomar esa decisión de guardar silencio para los próximos casos? Por una razón de agenda presidencial, comunico y notifico a la prensa que el presidente ha decidido solicitar la reprogramación de sus declaraciones en el caso biodiesel y en el caso encubrimiento. Sí, abogado, disculpe. Usted menciona que esto ha sido parte de una estrategia, el asistir el día de hoy a la fiscalía, y que es parte justamente de una estrategia de Sonsu del Horte del Engaño. ¿No le parece de alguna manera negligente movilizar de esta manera a las personas? Porque han habido varios incidentes, no solamente en contra de la prensa, sino también entre varias personas, tanto a favor y en contra del gobierno, en donde se han habido agresiones físicas. Entonces, hay varios reporteros que han sufrido agresiones físicas el día de hoy. ¿No le parece más prudente de alguna manera que el presidente pueda ir en auto o de una manera más segura, y en vez de movilizar a tanta personal policial y dejando de alguna manera desabastecido algunos puntos, llegamos de alguna manera a una gran peligrosidad en Lima? A ver, yo debo dejar claro algo. Quien ha fijado la ubicación, la diligencia, no ha sido el presidente, sino el ministerio público. Así que si el presidente decide caminar, estar junto al pueblo, llegar al ministerio público y rendir su declaración, no es un asunto de responsabilidad del presidente. Entonces, hay que dejar algo muy claro. Y por supuesto, por supuesto que la fiscalía no esperaba que el presidente vaya, porque probablemente se pensaba que íbamos a tener una posición cerrada, y ustedes los medios han dicho que había un conflicto, y había una contienda entre el Ejecutivo y la fiscalía, y que estábamos, habíamos leído por ahí, en una posición infantil caprichosa. Bueno, hoy el presidente ha dado una muestra que le interesa el país, el pueblo y la sociedad, y por eso es que ha ido, y ha elegido, que quede claro, ha elegido, teniendo el derecho, porque eso no cambia, de poder traer a la fiscal de la nación aquí, ha elegido ir, visitar, porque no tiene ningún temor, y no tiene ningún miedo, ni rehúye la justicia, ni obstruye la justicia. Doctor Espinosa, buenos días, por favor, quisiera que nos aclare, o darle mayores detalles, respecto a qué es lo que prosigue, después de esta, de esta situación, que ha ido, al presidente, ante la fiscalía de la nación, y usted señaló, que iban a pedir la reprogramación, de las otras citaciones, ¿se ha establecido alguna fecha, por favor? Sí, el día de hoy, vamos a presentar, dos escritos, junto al doctor Eduardo Pachas, en donde, como defensa conjunta, y colegiada del presidente, le vamos a, primero, justificar a la fiscalía, que por razones de agenda presidencial, el presidente no puede concurrir, en esas fechas programadas, y que se sirva, respetuosamente, señalar una nueva hora, y fecha, de la declaración. Creemos, que la fiscalía, va a atender, nuestro pedido, tratándose, sobre todo, de la primera citación, al presidente. ¿Qué tal, abogado? Estamos en vivo, para exitosa, precisar, si es que van a esperar, las declaraciones, del ex ministro, Juan Silva, porque ya es cuestión de horas, de que se entregue, a la justicia, para formar parte, de la colaboración eficaz, entendemos, que van a esperar, que todos los colaboradores eficaces, cuenten, sus testimonios, y en ese momento, recién, el presidente, va a declarar, esa consulta, y en segundo lugar, usted, al inicio de esa conferencia, ha precisado, de que hay una persecución, de la fiscalía, lo ratifica, se lo dijeron, a la fiscal de la nación. Excelente pregunta, porque en efecto, le hemos hecho saber, tres cosas, a la señorita fiscal de la nación. Primero, la voluntad del presidente, de colaborar, pero en el marco, de un respeto, al debido proceso, y a la objetividad fiscal. Segundo, se ha establecido, que, tenemos una tutela pendiente, pero mientras no se resuelva, definitivamente, el alcance, del artículo 117, de la constitución, si el presidente, constitucionalmente, puede ser sometido, a una investigación preliminar o no, el presidente acudirá. Y tercero, se ha dicho, y esto creo que es muy importante, que tienen que cesar, las filtraciones, la señorita fiscal de la nación, ha dado su palabra, que no es del ministerio público, donde se filtran, la información, y que por supuesto, hay que cumplir la ley, sobre todo, hay que cumplir la ley. Nosotros no estamos en contra, de la labor importante, que tiene la prensa, pero hay que empezar, a respetar la ley, porque los cimientos, sobre los que se construye, una democracia, es sobre el respeto a la ley, y el derecho de las personas. Bien, abogado, estamos en vivo para RPP Noticias, por favor, para hacerle otra consulta, porque la Procuraduría, ha iniciado una investigación, en contra también, de Wendy Yrigorín Peralta, quien es hija de, la escolta del presidente, Pedro Castillo, ¿no? Algo que, indicaban que, es porque, ha emitido, seis órdenes de servicio, en un periodo de ocho meses, que, alcanzan un monto, de 90 mil soles. Ahora, este caso, y se está evaluando también, y se podría evaluar, incluirlo, a las investigaciones, del presidente, Pedro Castillo, ¿no? por organización criminal, entre otros. Ahora, ¿ustedes tienen temor, de que esto se incluya, que, de repente, pues, se incluya, al, ya, grueso, de investigaciones, contra el presidente? Sí, solo precisar, que la procuraduría, no abre investigación, en la fiscalía, probablemente, la procuraduría, denuncie, pero, finalmente, a la procuraduría, no le corresponde, tampoco, determinar, si hay delito o no. Eso es, una facultad exclusiva, y excluyente, del ministerio público. Bueno, pero, si hay alguna noticia, yo no estoy en contra, de que se investigue, que se investigue, y se determinará, si hay delito o no. Yo creo que eso es importante. Y voy a aprovechar, en decir algo, frente a algunas preguntas anteriores. La presencia, del presidente hoy, en la fiscalía de la nación, creo que podría sintetizarse, en lo que algún momento, el gran Julio César dijo, vini, vidi, et vici. Fui, llegué, y vencí. Porque, por encima, de las especulaciones, y por encima, de las divisiones, que pueden haber, creo que está, darle un mensaje al país, hoy han tenido al presidente, declarando, exponiendo su verdad, que tengan confianza. Y, algunos ruidos políticos, que lo dejen gobernar. Este es el mensaje, presidente. Buenos días, doctor Benji, en vivo para la República. ¿Cómo vencer, con el silencio, esta estrategia, que ustedes están tomando, yendo a fiscalía, movilizando a todos, y sin embargo, quedándose en silencio, ante las preguntas, que hace la fiscal? Asimismo, preguntarle, se hablaba de que el presidente, se estaba, justamente corriendo, ese rumor, de que estaría buscando, asilo político, que luego de la, de esta noticia, que salió el día de ayer, justamente en horas de la noche, sobre la, sobre la entrega de Juan Silva, a las autoridades, habría cambiado de repente, el mensaje que usted tenía, porque hasta horas de la noche, usted había dicho, que no se iba a ir, y de pronto, en la mañana, el presidente cambia, y dice, ok, voy a acudir, y ya la población estaba al tanto, ni siquiera los medios de comunicación, porque apenas, se desplegó la policía, es más, llegaron los simpatizantes, de Perú Libre, totalmente organizados, para recibir al presidente, en ese acto, que más parecía populista. Muy importante tu pregunta, porque además, permite aclarar algo, cuando una persona dice, que está investigada, voy a guardar silencio ahora, y voy a declarar después, cuando tenga todos los elementos, de convicción, cuando tenga todos los datos, cuando tenga toda la información, no está rehuyendo, ni está obstaculizando, ni está obstruyendo, está dando la cara, pero está diciendo, mejor que hablar ahora, es hablar después, ahora tenemos una torre de 5 tomos, más tarde pueden haber 20, yo prefiero hablar, con toda la información, a estar dando versiones por partes, ese es el sentido. Abogado, continuamos en vivo para Exitosa, por favor, nos podría precisar, por qué has hecho esta solicitud, a la fiscal de la nación, para evitar las filtraciones, cuando los medios de comunicación, tenemos como trabajo justamente, fuentes que nos dan información, de lo que están diciendo, colaboradores eficaces, cercanos, que han sido mano derecha, del presidente de la república, porque hay temor, de difundir esa información, a la ciudadanía, que finalmente, es quien necesita, estar al tanto, de lo que sucede, con el presidente de la república, muchas gracias. En democracia, no existen poderes omnímodos, y todos tenemos límites, yo como abogado, por defender, no puedo hacer cualquier cosa, tengo límites, de ontología forense, ética, lealtad para con mi cliente, para con los órganos de justicia, y ustedes, que cumplen una labor fundamental, por supuesto que tienen límites, ustedes no pueden violar la ley, y operadores de justicia, no pueden hacerlo, porque en aras de la transparencia, entonces vamos a empezar, a que se normalice, la violación a la ley, y entonces fomentamos, una cultura de ilegalidad, que finalmente termina, haciéndole daño, al tejido democrático, que es la esencia, del buen vivir, y de la convivencia armónica, en una sociedad. Doctor, una pregunta, por favor, usted, digamos, su estrategia falló, y aparte, quedó mal parado, a los medios de comunicación, usted le dijo, o a la población, de que no iba a ir, el presidente de la república, lo ratificó, en varios medios, ¿acaso el temor, de que el congreso, no le dé el permiso, para viajar a Colombia, primó para que el presidente, vaya a la fiscalía? No he fallado, porque entenderás, cuando hay estrategia, la estrategia, obedece a momentos, ¿de acuerdo? Creo que ha sido muy claro, que mi declaración, obedece un plan de defensa, que como ustedes saben, depende de cada caso, en el caso Tarata, el presidente fue, y declaró, y contestó todas las preguntas, en el caso Ascenso, de Fuerzas Armadas, el presidente, ha hecho una declaración, luego ha dicho, que más adelante, con toda la información completa, va a declarar, entonces, hay que dejar algo muy claro, acá el tema es, por encima de los pareceres, ¿correcto? por encima de lo que algunos puedan pensar o decir, está el interés general, y creo, que el acompañamiento del pueblo, creo que es sintomático, de que entiende, que tiene un presidente, que da la cara, que no tiene miedo, que aún cuando tiene el derecho de elegir, y hacer venir a la fiscal, va, yo podría haber presentado una tutela, y estoy seguro que la ganaba, pero para qué, cuál es el mensaje, que le queremos dar a la población, la población tiene que saber, que tiene un presidente inocente, y que no se corre. Sí, señor abogado, si es que usted dice, que el presidente va a esperar, a que hablen los demás, para luego hablar él, ¿por qué el presidente no va, y dice su verdad? Se trataría de relatar hechos, ¿no? ¿Por qué no hacerlo, si es que él dice, que no está, en ninguno de estos actos criminales, ¿por qué no contar su verdad? Por una razón muy sencilla, lógica procesal, en la investigación, y en el juicio, cuando una persona es investigada, cuando está acusada, cuando está sindicada, o señalada, la persona tiene derecho, a hablar, guardar silencio, dar declaraciones parciales, dar declaraciones totales, ¿qué es mejor, procesalmente hablando? ¿Qué es mejor, hablar con parte de información, o hablar con toda la información? Evidentemente, teniendo toda la información, y eso es lo que se ha hecho. Sí, pero se trata de un presidente de la república. Por supuesto, y tiene derechos, no por ser presidente, se convierte en un paria, al que se le nidan derechos, el presidente tiene derechos, y el presidente tiene que cumplir la ley, y la ha cumplido. Claro, pero como funcionario, también tiene que responder, ante el país, las personas, que quieren saber, qué es lo que está ocurriendo, en Palacio de Gobierno, cuál es la verdad, y si es que él tiene, una única verdad, entonces, ¿por qué no contarla? Ustedes deben entender una cosa, a ver, ustedes son el canal, para transmitir información, pero la prensa no es dueño de la verdad, y la prensa no va a decir, no va a poner la agenda de la defensa, y va a decir, así tiene que ser la defensa, porque si no en ese caso, dejamos al Poder Judicial de lado, ustedes juzgan, dejamos a la Fiscalía, y ustedes acusan, ¿les parece? No es así, se dan cuenta, no ha llegado el día, en una democracia, que se preside ser tal, en donde la prensa tenga que definir, cómo tienen que hacerse las cosas, eso no funciona así. Doctor, disculpe, es una pregunta, no estamos, justamente como dijo hace unos momentos, el presidente, no estamos respondiendo, estamos preguntándole, usted seguramente tiene sus estrategias, lo que le quería preguntar, justamente, están esperando todas las versiones, para poder refutarlas, esa es su estrategia, justamente, como abogado, como defensa del presidente, y la segunda, no respondió a mi compañera, si es que está buscando el presidente, así lo político, me gustaría que se hace una respuesta directa, por favor, un sí o un no, es una especulación, ya, buscar asilo, mañana, qué cosas van a decir, o sea, están inventándose historias, están creándose leyendas, que asilo, que se va para acá, que huye, vean al presidente, eso es absolutamente falso, presidente que da la cara, presidente que va a la fiscalía, pudiendo hacer venir a la fiscal, va, esos son hechos, todo lo demás son especulaciones, que podría ser, que podría pasar, que habría, ese lenguaje condicional, a mí no me gusta, a mí me gusta hablar sobre hechos. Abogado, entonces lo niega, como negó también, que el día de hoy, iba a ir a la fiscalía. No, lo niego, porque yo niego toda especulación, se da cuenta que usted trabaja con especulaciones, y yo trabajo con hechos, se da cuenta la diferencia, se da cuenta, es una especulación, salvo que usted me diga, que tiene pruebas de eso, y si usted la tiene, la reto a que las exhiba, ¿sí? Abogado, buenas tardes, Karen Camacho, para Willax Televisión, preguntarle, así como usted le indica, la estrategia del gobierno, ante las declaraciones del presidente, esperar a que todos den, pues la versión, en contra del presidente, en todo caso, hasta cuándo van a esperar, ¿no? Si hay de todas formas, alguna fecha límite, por la cual, como todos mis compañeros dicen, los peruanos tenemos derecho también, de, como usted dice, actuar en base a hechos, saber cuándo va a ser, o cuándo vamos a tener una respuesta, ante todas estas denuncias, en contra del presidente. El pueblo debe saber, que primero el presidente, por esto ya declaró, 28 de diciembre del 2021, el presidente declaró, testificó, uno, dos, es importante señalar, que los tiempos de la investigación, lo define el Ministerio Público, no la defensa ni el presidente, así que mientras una investigación, esté abierta, el presidente puede declarar en un mes, en dos meses, en semanas, más adelante, depende de la lógica de la investigación, y la dinámica de la investigación. ¿En base a las citaciones que está teniendo el presidente, en todo caso, en qué momento lo van a creer pertinente, dar una respuesta, ¿no? ¿Cuántas citaciones van a dejar pasar, hasta que tengan los peruanos una respuesta? A ver, la respuesta es legal. ¿Para eso una espera infinita? No, no es una espera infinita, ni estamos esperando a Godot, no es así. Lo que yo debo decirle, de manera muy clara, es que las investigaciones tienen tiempos finitos, no infinitos, tienen un periodo, y tienen lógicas, que no son las lógicas, porque claro, ustedes tienen la lógica de la fugacidad, de la noticia inmediata, de la rapidez, pero el proceso no. El proceso viene de procedere, procedere quiere decir recorrido, es un camino. Ok, una de las paradas es como hoy, que tienen que responder y no respondieron. Han escuchado al presidente, quedó declaración. Ok, entonces seguiremos esperando. Gracias. Abogado, disculpe, para RPP Noticias, la defensa de Juan Silva ha indicado que a más tardar en 10 días, se podría ya estar entregando a la justicia, incluso sometiéndose a la colaboración eficaz. ¿Hay temor de lo que pueda decir Juan Silva? No, como no hay temor, de ninguna de las personas, que se están acogiendo a colaboraciones eficaces, porque la gente debe saber, que la persona que se acoge a una colaboración eficaz, su palabra es de dudosa procedencia, de escasa confiabilidad. ¿Por qué? Porque es una persona que se reconoce ser delincuente, que se reconoce ser criminal. Y yo sé que ciertas personas los ponen en un santoral. Tenemos a Santa Carelín, a San Samir Villaverde, y a San Bruno Pacheco, pero no es así. Lamento decirle que estamos frente a delincuentes, y por eso es que la ley extrema a su cuidado dice, si no se corrobora, no vole nada de lo que dicen esos delincuentes. Abogado, sí, ya que alinarse de vez cable de televisión, tengo una duda, ¿sigue en pie todavía esta tutela de derechos, para que las próximas diligencias, la Fiscalía asista a Palacio de Gobierno, o todavía van a continuar con esta disyuntiva de hacer estrategias? No, cada diligencia, fíjese, a cada día le basta su propio afán, y cada diligencia tiene su propia dinámica. No vamos a adelantar acá, qué pasará en la siguiente, lo que sí les puedo decir es que, para el caso Biodiesel, y para el caso Encubrimiento, se va a solicitar hoy, como corresponde, la reprogramación, justificando los motivos razonables que llevan a hacer ese pedido. Anoche, entonces, lo que mencionó anoche, esta tutela de derechos, queda totalmente, o sea, rechazada, no se va a hacer. En suspenso, en suspenso, no rechazada. Yo les agradezco mucho, muy amable, buen día.